...saludando y ahí se termina la obra. ¿Jugate conmigo o cuándo? Después voy otra vez. ¿Jugate con todo? No, voy otra vez. Listo, y ahí ya está. ¿Pero jugate conmigo o jugate conmigo? A ver, ¿qué canción cantando? No, no, shhh. Para decirte amor. ¿Cuál te canta Charlie? Pará, él canta y ya no estás conmigo. ¿Cuál es primera y cuál es segunda? No, para decirte amor es primera. ¿Y después qué viene? La de él. ¿Y después cómo se reconcilia? Eh... La de... Soy de... Esa no es la canción. No, pará. Por orden, boluda, pará. No, flaca, flaca. No tienes nada que ver, pero bueno. ¿Qué canción cantás vos? ¿Qué canción canta Lucas? ¿Qué sé yo? Jajajajaja Era un examen de la canción. ¿Qué canción canto yo? Bueno, no importa eso. O sea, después de leerlo ya vamos a saber qué canción canta Lucas. No, vamos a parar de llenar desde la canción. No, después les voy a dar el libro todo, pero si no prestan atención cuando estamos planteando la obra en sí, no se pueden seguir. Bueno, ahora deciden los cuadros cómo van a ser los cambios. ¿Qué es eso? ¿Ahora otra vez? Bueno, pero ahora ya sabemos de qué se trata la obra. El cuadrio va a dar muchísimo. Los cuadros. Los cuadros. Los cuadros que están. A mí no me preguntás si voy a cantar solo. Porque ya está bien. Bueno, a ver, espera. Lo explico yo como si no es un libro. En el primero, yo como ustedes. Metejón y saliendo del colegio estamos en un aula de colegio. Todos vestidos con camisas blancas, con corbatas azules. Y las chicas con una pollera de colegio. Y unas medias de colegio. En las tres primeras canciones. Ah, y la utilería que vamos a usar. Son cuadernos, carpetas, mochilas. En Metejón usamos una soga que va en la coreografía también. Y saliendo del colegio también cuadernos. No, saliendo del colegio es la entrada. No es la entrada. No sé igual cuál es la idea de la soga. Pero después va con coreografía, ¿no? En Metejón. Sí, la envolvemos a la directora. Y tiramos, tiramos. Y cuando dice a ver el chino, qué sé yo. Y tiramos, nos sale uno. Tiramos, sale otro. Tiran ustedes, sale una. Tiran ustedes, sale otra. Así cuando viene la directora no la vemos. Y queda atrapada así. Y se enoja. Ok. Y ahí hacemos lo de la fila, ¿no? Ahí hacemos una fila delante del escenario, mientras atrás alguien, no sé quién, todavía hay que ver, no es necesario saber quién ahora, va a armar la entrada del colegio. Esto era el timbre. Y para lo de la entrada del colegio habíamos dicho cajones, le ponemos ruedas y hacemos con una tapa de telgopor, así como de esta altura de esta mesa. Y arriba le ponemos unas rejas, como para que sea una entrada. Y el cartel del colegio, que lo hago con telgopor, así como el de... Con una arcada. Vamos juvenil. El de Iberron. Bueno, sí, pero eso también va a la misma forma. Claro, una cosa así. No, quedan todos, menos las chicas, que son tres. Si son cinco, se quedan cuatro. Jaspen, que es la principal, y tres chicas más que van a hacer una pequeña coreo con mochilas. Y guatemalte. El verano terminó. Una cosa así. Después cambia de cuadro al cuarto de sol, que a las chicas llegan y le... Y los más sol. Bueno, al cuarto de la que hace de sol. Fanny. Fanny. Al cuarto de Fanny, las chicas llegan, hay un diálogo así como que se pelea con las madres, bueno, mamá, no sé qué, una cosa así. Terminan y entran las compañeras y dicen, bueno, vamos a ir a una fiesta, vamos a bailar, no sé qué. No te enojes, así como que está medio enojada, no sé por qué. Y cantan, decirles que sí, mientras se vas cambiando, ella baila sola, empieza, pero ella baila sola, no hacemos nada. Si no es que es un cuadro así, venimos a armar y armamos nosotros mismos el boliche. Y hacemos que llegamos y bailamos, y Lucas dice. Y sacamos las cosas del cuarto y ponemos el boliche. Y ustedes lo animan a Lucas, y ustedes lo animan a Lucas para que me diga a mí. Claro, y en ese mismo momento también como que le digas algo a luz. Después digo yo cuando me llamo Juan. O sea que yo canto, me llamo Juan adentro del boliche. Claro, y cuando termina ya baila sola, me llamo Juan, que ya tenés que hacer lo tuyo. Con una camisa y abajo una remera de Superman en esa casa. Y después de eso, yo con ella, ¿no? O no, con otra. ¿Con qué? ¿Cuál? Lo que tú harías a trabajar. Ah, sí, con ella. Bueno, yo con Fanny, como que estamos ahí medio... Así, como acá. Juntos. Quiero ser bien. Y esa canta para decirte amor. Lo que pasa es que el personaje de Charlie es como Nacho de Casi Ángeles. Ponele. A ver qué opina Lucas de eso. Un rico, medio... ¿Qué opina Lucas de mi personaje? Que no le importa nada. Y es frío porque los padres no lo quieren y está solo. Y dice más también. Y qué, qué, qué... No, yo quiero que opines. No, yo quiero que opines. Yo también. Todavía no voy a opinar. Seguí hablando. Bueno, en Boimal. En Boimal no sé bien cómo será el cuadro, pero está perfecto. No, no. Primero viene Chumbachisme. Bueno, Chumbachisme. Termina el boliche. Viene Chumbachisme. Vamos cambiando de Chumbachisme. ¿Cómo llega Chumbachisme a Boimal? Vamos al colegio. Estamos vestidos. Termina el boliche. Ah, salimos del boliche. Estamos en el colegio. Y ellos dos empiezan con Chumbachisme, ¿no? Sí. O ella, no sé... Hay una escena de la directora. Entre Pitbull, retándolo a Pitbull y a Fanny, porque los encontró casi dejándose en el colegio y los retando a Chumbachisme. Claro, pero pasa que hay una confusión porque ella ahora va a tener que hacer dos cosas. Bueno, buscamos a otra después. Bueno, entonces hablemos de Sol, no hablemos de Fanny, porque es un lío. Bueno. El personaje no se la arranca, que es el mismo. Bueno. Va a estar con... Con... Con Pitbull. Pitbull se la quiso levantar. Ella no quiere. Ella no nos guía a Pitbull. Pero Pitbull no era... Pitbull después se putó. El puto de entrada en él. Y ahí... De entrada en Elías. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, bueno. Ahí está esa escena. Está esa escena. Armamos el patio del colegio. Y empieza a Chumbachisme, que es lo que pasó el día anterior. Después llegamos a Boy Mal. No. Y ya no está. Y después sí ya no está. Boy Mal. Después... ¿Y el cuadro de Boy Mal cómo es? Eso. El cuadro de Boy Mal es Pitbull cantando en el... Y te ponés la lampera roja. Y las chicas así como... Una lampera roja. ¿Entendés? Como que... Boy Mal es un sensible. Y hacemos una coreografía alrededor de él. Tipo como que él es un sensible. Y vos tenés que bailar así con lentes. Y nos tiramos el micrófono. Y nosotros así. Perfecto. Me encanta. Me encanta el tema. Y ya no estás... El cuadro de Ya no estás lo sé. Y ya no estás, Flavia se pone triste en el... Ah, hace un adagio eso. Y... Hace un adagio. Ella hace un adagio. Vos la tratás de seguir. Y van por los tres puntos que son esas tres mesas. Van por los tres puntos desplazándose. Y... Ah, porque acá hay que armar el patio del colegio. Claro. Entonces yo pelotudeo. Si no es usted, no es armado. No, no. El patio del colegio ya está armado. Ah, queda. Listo. Perfecto. ¿Y el patio del colegio? ¿Qué es esto? Cuando la directora... Eso son mesas. No te olvides que vamos a bailar arriba de las mesas cuando hacemos chisme. Y el voy mal en alguna parte de la coreografía. Él va a subir en la mesa y nosotros ahí todo abajo abajo. ¡Ay, qué bueno! ¿Y soy de la esquina? ¿Cuánto es el de todos los temas que se sabe? ¿Tipo? ¿Tipo gris? No, esa sola. ¿Y soy de la esquina? ¿Cómo entramos? Soy de la esquina. Ah, estamos todos con la ropa del colegio. Todos con la ropa del colegio. Nos ponemos una campera de cuero. Sí. Y después... Y ahí tenemos los manubrios esos. Y salimos un poco chino. Y hacemos unas colas. Ok. Es viable. Hay que buscar sonidas de timbre y de moto y esas cosas que van. Sí. Y hay que armarlo para... ¿Vos no reeditaste la esquina? Sí, sí. ¿Con las motos? Sí. ¿Cómo quedó? Al final imagino, ¿no? Es un patito. Ahora la policía hay que hacer mi Face para que vayan a vernos. La entrada va a estar libre y gratuita. ¿Qué? No me tiene. Chicos, vamos a tener también un plan. ¿De gratis? Vamos a tener un plan de discusión. De discusión. De discusión. De discusión. Va a haber mucha discusión por de discusión. Adiós. Me gusta. Ahí está la foto. un poco menos. Un canto. Y así va準. De discusión. Curamente. Del boc Esto Es un cable bonito. Picie buena. Bueno, después... algún pile. Bueno, despues salen y el cuadro le da un paso como este. Es como el? Ah, jefe. Un Mic okay. antes de esto está la elección recámbola a las personas al público pero el cuadro de a un macho es como el central nada más estamos haciendo la coreografía no hay nada de nada tenemos que tener pantalón vos tenés pantalón rojo? vos tenés pantalón rojo? pantalón rojo tenés? tengo, tengo bueno, y una camiseta blanca tengo vos camiseta blanca tenés? te falta pantalón rojo para darme un macho? bajale, bajale bajalo, bajalo te le concentras la verdad si, te le voy a dar una actitud yo sería ser productor la verdad los quiero todos mudos, sentados vos sos de artista ¿verdad? 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver saliendo del colegio ¿verdad? ¿no te llevo la pastilla? ¿no? ¿por qué no lo hacemos para el día del niño? no, empezamos en invierno vamos a hacerlo en invierno, gratuito para que los chicos nos vayan a ver conmigo los chicos, ¿oy. te llevo los hijos antes de ellos tienes que dejar varios podes llorar 10 por eso 20 20 20 20 Perdón, ¿eh? Ella es la coreografía Y lo tiramos Y lo tiramos I love you Bueno Va ese cuadro Después, en lo mismo Que no tiene nada de fondo Ponemos el biongo ese Como transparente para que Luz haga primera vez Y el sillón Va contra luz Baja la canción, mire Contra luz, ¿cómo? O sea, con un biongo Que se vea la sombra, nada más Porque de ahí me saco los guantes El vestido que tengo De dame un macho Y me pongo un camisón Y ahí Disculpa tirar la mochila, pobre mochila Pará de decir Pero tú de ese entonces Voy a hacer hoy mal como una campera Que parece que, no sé Que tú eres desnutrido No, no, no ¿Aquí estás? Acuérdate de ir a un lado el pitbull La blusa, ¿no? ¿Es big man? No, sí Ponte aire, no tienes miedo Pero estás al frente del aire Andá por acá No, acá no hay aire Disculpame, pero acá no hay aire ¿Qué? ¿Qué? Gracias.